¡Hola! ¿Ese castillo es visitable? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Se puede ver? ¿Está abierto? No lo sabes. Vengo de nuestras tetas. Vale. Voy a ver, pues, venga. Por ahí, por ahí, recto, ¿no? Llegando a Jordán, por la derecha. Subida al castillo de Jordán. Subida al castillo de Jordán. ¡Adiós! ¡Señor! ¡Señor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 Llegada al castillo de Jordá ¡Suscríbete!